El vicepresidente del Consejo de Defensa Nacional, Salvador Valdés Mesa, recorrió áreas de Valdabanó y Quibicán en Mayabeque con afectaciones significativas en el sistema eléctrico, la vivienda y la agricultura. Acompañado por la presidenta del Consejo de Defensa Provincial de Uniasqui Crespo Vaquero, visitó el Consejo Popular Camacho en Valdabanó, donde intercambió con la población y se interesó por la venta de productos agropecuarios. En este Consejo Popular, la fuerza del viento derribó siete postes eléctricos y afectó 248 viviendas. Aquí se habilitará una tienda para la venta de materiales de la construcción a los damnificados. Valdés Mesa intercambió con Ailín Pérez Hernández, titular del proyecto de desarrollo local de Camacho, que elabora alimentos para los linieros como muestra de solidaridad. Haciendo almuerzo, café, para apoyar, para que esto salga lo más rápido posible. La brigada está en falta que la atiendan ustedes. Desde Camacho hasta Inocencia, los días que estén aquí, almuerzo, comida. Valdés Mesa reconoció al contingente de linieros de Villaclara y de Mayabeque que rehabilitan las redes eléctricas que dan servicio a los 21 pozos de agua de Cuenca Sur en la comunidad Manuel Fajardo de Quibicán. El compromiso es tratar de hoy llegarle a tres líneas recuperadas, que hay cuatro líneas que son las que alimentan toda esta serie de pozos. Ayer nos comprometimos con poner uno en servicio, se logró. Y por tanto, ya más, desde ayer hay cinco pozos de Cuenca Sur que están dando servicio de agua y hoy es tratar de llegar a tres. Eso nos pondría en una condición de tener 15 de los 21 pozos que tiene Cuenca Sur. Más de 4.000 hectáreas del sistema de la agricultura de Mayabeque están afectadas. El vicepresidente del Consejo de Defensa Nacional, Salvador Valdés Mesa, orientó dar tratamiento fitosanitario a las áreas deterioradas y sembrar más cultivos de ciclo corto. Yaremi Madero, en directo.